La verdad, me siento un poco raro con esto. Normalmente mi canal lo dedico solo a entretenimiento de videojuegos e intento no hablar de temas que puedan causar división, pero teniendo en cuenta el tema he caído en la tentación. Y al final también tiene que ver con videojuegos, así que... Vamos al grano, voy a procurar ser lo más imparcial posible de cara a la información, aunque de vez en cuando meta alguna tontería marca de la casa a gonza, y de fondo os pondré grabaciones random de lo que tenga en mi disco duro. El drama que ha motivado este vídeo empezó a finales de febrero y principios de marzo, vamos, hace nada, pero se podría decir que tiene raíces en un movimiento que sucedió hace unos 10 años, aunque hoy vamos a centrarnos en lo reciente. Para poneros en situación tenemos que ser conscientes de cierto contexto. Si os movéis mucho por el mundo de los videojuegos, y no me refiero solo a consumir videojuegos, sino a tener una mínima idea de lo que pasa en la industria, habréis oído algo que a mucha gente le hace arquear una ceja, y son las declaraciones de gente descontenta diciendo los videojuegos se han vuelto woke, ahora meten politiqueo, ¿entendéis ahora por qué he dicho lo de los temas divisivos? Bueno, el caso es que hay muchos que lo dicen, pero nunca se profundiza mucho más en dicha declaración. Y yo, que ya llevo un largo tiempo fijándome en este fenómeno, bueno, una vez descubres cómo funcionan algunas cosas, piensas, oye, igual tienen razón, por favor, quedaos conmigo, no os vayáis todavía, vamos a entrar en materia ahora mismo y abrir el navegador. Vale, esto es la página oficial de Sweet Baby Inc. Se trata de una compañía consultora que en el mundo de los videojuegos es contratada por desarrolladoras para consultar y para que les ayuden a implementar elementos que, bueno, deberíamos leer que dicen ellos mismos a qué se dedican. Bueno, tienen aquí un pequeño resumen. Founded in 2018, Sweet Baby Inc. is a narrative development and consultation studio based in Montreal and working around the globe. Mission is to tell better, more empathetic stories while diversifying and enriching the videojames industry. We aim to make games more engaging, more fun, meaningful and more inclusive. Servicios. We believe you need diverse voices to solve diverse problems. Sweet Baby Inc. provides narrative consultation at any stage of development, most of the talented team with better industry experience to best bring story to life. Pues en resumen, suelen ayudar a estudios en el aspecto narrativo para crear historias que tengan sensibilidades en cuenta, diversidad e inclusividad para que los jugadores se sientan más identificados. Todas estas ideas mencionadas suelen reunirse bajo un concepto al cual se le ha llamado por otros nombres, pero es más comúnmente conocido como ESG. ESG significa Environmental Social Governance. Es un sistema de evaluación para medir el compromiso a la diversidad, inclusividad, políticas de cara al medio ambiente, sostenibilidad de una empresa. Y esto no solo se utiliza en el mundo de los videojuegos. Lo de ofrecer consultación narrativa no es nada raro hoy en día. Pero si sabéis leer entre líneas, probablemente reaccionaréis con escepticismo a esas palabras clave de diversidad, inclusión y demás. O a lo mejor no. A lo mejor no veis esto como algo malo, o incluso alguien dirá que los videojuegos siempre han tenido política, o que siempre han sido woke, y fijo que pondrán como ejemplo Metal Gear Solid o Bioshock. Esto es un hombre de paja. Estás intentando hacernos creer que un juego como Metal Gear Solid, usando un panorama político como elemento de worldwielding, lore o para acompañar la trama, es lo mismo que meter proselitismo, o meter ideologías o activismo contemporáneo. Porque esa es la verdadera queja de la gente que dice que hay politiqueo en los videojuegos. Más ejemplos que puedes encontrar ahí fuera, puede que algunos ni los consideres politiqueo contemporáneo. Pero es el plan. Introducen estas cosas poco a poco para que nadie lo note y se van envalentonando. Lo cual nos lleva al presente donde tenemos ya algunos juegos donde el plumero se les ve cantidad. Como el lenguaje inclusivo en Spider-Man 2. O si no, censura. Tenemos equipos admitiendo que hoy en día censuran escotes, faldas, y en ocasiones parece que no quieren que los personajes femeninos tengan ni siquiera una cara bonita. Lo del sistema de puntos no es ninguna inventada, ya que las desarrolladoras han hablado abiertamente de ESG, incluso teniendo una sección dedicada a ello en sus páginas oficiales. Y aparte, de la misma forma que la existencia de ESG es información pública, también puede uno descubrir quién ha impulsado esto. Os presento a BlackRock, la megacorporación que, entre otras, especula con el mercado de vivienda, haciendo que las casas sean impagables en muchos países, que se hace rica con conflictos bélicos, se está forrando con lo de Ucrania, y entre otras cosas se podría decir que es dueña del mundo entero. Y el CEO de BlackRock dijo literalmente en una entrevista que buscan forzar comportamientos. ¿Qué es un criterio de inversión para ti? Bueno, comportamientos van a tener que cambiar, y esto es una cosa que estamos preguntando a las empresas. Tienes que forzcan comportamientos. Y en BlackRock, estamos forzando comportamientos. Lo que estamos haciendo internamente es, si no alcanzan estos niveles de impacto, tu compensación puede ser impactada, ¿ok? Estamos haciendo lo mismo. Y así, es que, tienes que forzcan comportamientos. Probablemente se engañan a sí mismos diciendo que no, pero las empresas de videojuegos abrazan estas ideas que se consideran progresistas para conseguir paguitas de BlackRock. Pues esto es ESG, un concepto moralmente podrido que se disfraza de buenismo. Y Sweet Baby es cómplice por ganarse la vida ayudando a implementarlo. Sweet Baby Inc. fue creada en 2018, y aunque coincida más o menos con la época en la que las acusaciones de que los juegos estaban volviendo woke se volvían más fuertes, yo no pienso que ellos sean los culpables de todo este panorama. Más bien, creo que es al revés. A mí me parece que Sweet Baby es un resultado de toda esta situación. Si las grandes desarrolladoras de videojuegos no se hubieran vuelto tan pseudo-moralistas, Sweet Baby no existiría, creyó. En la página de Sweet Baby tienen una sección mostrando su clientela, con qué compañías han colaborado o han consultado. Y hay muchos nombres grandes. Xbox, EA, Square Enix, Ubisoft, Compulsion Games, Insomniac, Santa Mónica. En algunas de estas no están especificados sus roles, pero en otras sí. Aparte de los juegos mostrados, han tenido roles en juegos como Forspoken, el reboot de Saint Row, The Suiza Squad, y mirad cómo han salido esos juegos. De hecho, con dos de ellos, los estudios se fueron a la mierda después de lanzarlos. Que no digo que sean responsables de la quiebra, pero es indiscutible que tener a Sweet Baby involucrado en un juego no da buenos resultados. Ahora vamos al salseo que ha despertado recientemente y que me ha motivado a hacer este vídeo. Creo que no cabe duda que con toda la evidencia empírica, Sweet Baby Inc. es una absoluta red flag. Un post de Nietzsche Gamer trajo ante mis ojos el hecho de que ahora hay un mentor de Steam, parecido al mentor que te avisa de qué juegos tienen de nubo, pero este mentor lo que hace es avisarte de qué juegos han tenido involucrados a Sweet Baby Inc. Y lo hace citando información totalmente pública, a veces proveniente de la propia página de Sweet Baby. Pues resulta que esto ha causado un berrinche entre unos empleados de Sweet Baby Inc. Diciendo que esto era una campaña de odio, ¿no lo es? Y siendo tan hipócritas como para pedir en Twitter que denuncien masivamente al mentor y al usuario a quien le pertenece. Y adivina qué. Efecto Stray Sand. En tu intento de suprimir algo, le acabas dando más visibilidad. Cuando me enteré de la existencia del mentor y empecé a seguirle, tenía como 4.000 seguidores. Cuando hago este vídeo, tiene más de 200.000. En esa maniobra para intentar suprimir al mentor, hubo dos empleados principales... liderando la carga, vamos a decir. Y claro, internet es para siempre. Y la gente no tardó en buscar los trapos sucios. Destapando que uno de ellos parece tener un odio obsesivo hacia los hombres blancos. Y también han vuelto a poner bajo el foco una conferencia de 2019 de la CEO de Sweet Baby, Kim Belair. Diciendo literalmente que si las compañías no quieren lo que ellos ofrecen, hay que meterles miedo y hacerles saber qué va a pasar si no les dan lo que quieren. Si eres un creativo que trabaja en AAA, lo que hice hace muchos años, ponía esto a tus negocios. Y si no ven el valor en lo que te pones cuando te pones a consultorías, cuando te pones a investigación, haz un café con tu equipo de marketing y te preocupes con la posibilidad de lo que va a pasar si no te dan lo que quieres. Y ahora parece que Sweet Baby está en modo pánico. La cuenta oficial, en el momento que hago este vídeo, ha echado el candado. No es la primera vez, por cierto. Y los empleados que empezaron esta gresca han borrado tweets. ¿Por qué se indignan de que alguien informe a los demás de en qué juegos han colaborado? ¿Acaso no están orgullosos de su propio trabajo? Esta gente ha existido durante años. Pero con este dramita, muchos normies han abierto los ojos. Se ha descubierto que el agujero del conejo va aún más profundo. Y Sweet Baby, pese a ser la más sonada, no es la única consultora que se dedica a inyectar ideología. Hay unas cuantas más, al parecer. Yo barajaría la posibilidad de que parte de esto también sea un esquema de lavado de dinero. Porque hay mucho sin sentido. Y otra figura de esta lista que también se dedica a servir de consultora es una persona que hace una década se volvió famosa por las peores razones. Se trata de Anita Sarkeesian, una mujer que en su momento se volvió famosa quejándose de Samus y de que los personajes femeninos, que los diseños eran machistas. Pues mírala, parece que nunca se fue. Incluso ofreciendo consulta para CD Projekt Red en Cyberpunk 2077. Encima con una frasecita parecida a la de Kim Belair. Para que luego diga la gente LOL, ¿sigues quejándote de los Social Justice Warriors en 2024? Pero si estás viendo que tienen más influencia ahora que entonces. ¿Por qué no iba a quejarme? Tarde o temprano el péndulo tiene que volver. Y me da que nos estamos acercando a ese momento. Hay informes que dicen que las inversiones de ESG están dejando de ser tan rentables. Y al mismo tiempo se están dando muchos despidos en la industria del videojuego. ¿Qué apostáis que los despidos son en los departamentos de ética, narrativa y todo eso? Yo creo que la teoría encaja. Indudablemente hay una cantidad innecesaria de dinero que suele irse a esos departamentos. O sea, el Suicide Squad tiene como 20 guionistas. ¿Es normal que la trama y los diálogos den vergüenza? Sinceramente creo que en nuestras vidas vamos a ver otro crash de la industria. Los presupuestos de los juegos triple A últimamente se están inflando a cifras ridículas. Algunos no alcanzan ni a cubrir los gastos pese a que la gente los considera un éxito. Y además estos últimos años la mayoría de triple A's han sido o supermediocres o directamente mojones. ¿Os habéis fijado que todos los juegos que pegan fuerte recientemente son juegos o indie o doble A o en general creados por estudios más pequeños? Baldur's Gate Lethal Company Palworld Helldivers 2 Los videojuegos no necesitan ni activistas ni intervencionismo corpo. Necesitan frikis apasionados. Y anécdota de última hora. Una periodista de Kotaku al parecer le ha tocado escribir un artículo en defensa de Sweet Baby ante el drama y para ello dice que ha hablado con Sweet Baby y que se ha infiltrado en el Discord donde está el que lleva la famosa cuenta mentora de Steam. Un usuario le ha preguntado si el artículo hace mención de las racistadas que se marca la CEO de Sweet Baby ya que teme que han dejado fuera ese detallito a lo cual la periodista de Kotaku ha respondido Hola el racismo hacia la gente blanca es imposible. Te encargan de hacer una defensa de esta compañía y matas cualquier credibilidad que podías tener con un tweet de respuesta ¡Bravo! Ah y por cierto la de las racistadas no es la CEO este tío se ha echado un triple pero bueno en esta situación lo de la periodista tiene bastante más tela y estamos llegando al final de este inusual vídeo quiero que sepáis no hace falta ser de un espectro ideológico específico para darte cuenta que todas estas prácticas en nombre del progreso son un bulo ideas en nombre de mejorar el entorno y la sociedad incentivadas por gente que no tiene derecho alguno a hablar de mejorar el mundo a eso se debe mi rechazo y el de muchos otros a lo mejor Sweet Baby cree genuinamente en la diversidad y eso pero es obvio que las compañías les contratan solo para aumentar su puntuación ESG lo cual convertiría Sweet Baby en lo que se suele llamar idiotas útiles y aparte hemos visto que la gente que trabaja ahí no está bien de la cabeza hay gente que lleva años hablando de esto siendo objeto de burla por ello y puede que alguien piense que he hecho esto porque esta postura ahora mismo se está volviendo safe pero es una postura la cual llevo manteniendo ya un largo tiempo simplemente no he sido vocal respecto a ella en youtube pero en twitter si sinceramente no sé si este vídeo lo verá mucha gente pero yo lo hago porque me apetecía enseñar lo vil que puede ser todo esto así que eso ha sido todo gente recordad cuestionad absolutamente todo y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima